muy buenas amigos de youtube soy rurro gamer bienvenidos a otro episodio más de norland y además hoy es el día en el que el juego sale en versión early access en steam así que lo tenéis disponible el que lo quiera comprar el que lo quiera y pueda comprarlo me habéis dicho que al en steam tiene encargado a alguien para que lo duque sin embargo que teodoro jr no tiene a nadie vale es un infante esto no lo había visto yo nunca criminales esto me lo dice porque hay un criminal seguro los criminales son los delincuentes más peligrosos y mejor armados de todos pueden robar oro robar oro robar oro anillos y libros además de secuestrar a los propios señores los criminales pueden realizar otras tareas para vecinos hostiles los vagabundos normales pueden convertirse en criminales con el tiempo como resultado de presenciar ejecuciones por cierto hablando de presenciar ejecuciones no estaría mal que nos pusiéramos a ello boinomil teodor ha empezado a odiar este ostia odia a teodor cultura odiada envidia de los anillos relaciones olor aspecto o sea mal en todo teodor cuando te mueras todo mal bien vas a educar al chavalín tú tienes por ejemplo comercio y mando vamos a educar al chavalín en mando venga va educamos para la guerra a nivel de habilidad de todos los señores presentes en la ciudad no es suficientemente alto como para aumentar las habilidades de este señor no no me explico educar hay que hacerlo al revés guerra por teodor por inara no pero teodor uno es que claro teodor es un mierda que lo intente que lo intente al menos es que teodor no lo soportan ni sus hijos seguro mira por lo menos sus hijos si lo soportan sabes vamos a darle vamos a ver el mundo como estaba el tema aquí estábamos comerciando bastante con estos y con estos estamos vendiendo vendiendo alcohol estamos comprando el lúpulo no esto es centero y aquí estábamos comprando lúpulo eso sí a cambio de bastante dinero los soldados nos están costando bastante bastante pasta y ahora mismo nuestro nuestro condado vamos somos un reino con dos condados y los que gobiernan son estos que son los de niebla extensa yo aquí me he puesto me he plegado a sus a sus órdenes lo que me lo que ellos me digan y estos más o menos son amigos y digo más o menos yo creo que sí son amigos claro yo como miembro de la alianza no puedo realizar esta acción no puedo ofrecer basa de viaje puedo invitar no puedo realizar porque como miembro de la alianza no puedo invitar a mi alianza porque no es mía entiendo comprar herramientas no yo no vendo herramientas eres señores tiene un mogollón de hijos bueno y esto es lo que hay también podríamos comprar metal y vender esto aquí es que aquí no me soportan no no nueve vale ya viendo habiendo repasado esto un poquito perdonad la voz que la tengo muy tomada hoy porque claro ya llevo dos semanas trabajando por la mañana a tope y llegó a grabar y vengo ya vengo ya quemadísimo como imagináis entonces me cuesta me cuesta muchísimo más que que si no lo hiciera pero dicho esto da igual porque vamos a estudiar la mina en breve y después de la mina sí que me gustaría estudiar el templo lúpula de la cerveza ya lo sabemos el templo aprender cada vez que estos son malísimos todos bueno ahora mismo y nada tiene tiempo ya vamos a meterle caña venga vamos a ver qué pasa a ver quién más odia a teodor a ver si su propio hijo lo odia están haciendo dando los azotes o que resumen del mundo matrimonio ni blasfensa novio para casar bosque frondoso novia para casar reino lunar novia para casar madre todas las novias que hay para casar muy bien vale bien vamos a seguir a debido al mal humor y nada se niega completa pero qué te pasa deseo sexual qué deseo tienes quieres más anillos recompensada anda eso madre que nueva profecía entre tus súbditos tan allá surgirán rumores de que los odiados los odiados habitantes maca practican magia negra y roban a sus hijos durante cinco días los personajes tan allá atacarán los personajes maca en la calle los guardias de la patrulla protegerán a las víctimas de los ataques pues vaya mierda de profecías podría decir que me toca la lotería o algo parecido o que los virgos no sé yo qué sé ya estás contenta y nada deseo sexual me coge a este el señor le dará a la campesina uno y se estará dispuesta a satisfacer su petición personal no ya pero yo quiero esta que es una mujer o qué prendos tabernero es un señor no yo quiero a ver a ver pues satisface tu deseo sexual chica aquí quieres que te cuente deberías estar encantada de la vida ahora mismo la diosa me castigará ya pues estudia estudia y tendrás todo todo listo venga vamos a darle tú qué sabes ahora mismo me habéis dicho eso que en principio teodoro júnior combate cero mando cero pero vale y este nadie lo educa nadie lo educa tú qué sabes hacer comercio pues vamos a vamos a educar en economía venga están jugando los dados los guerreros sabes bueno va siendo hora que pasa nada va siendo hora las novias casables las novias casables yo no tengo ninguna mujer yo no tengo ninguna hija ojo estos dos se han unido y este no le caigo nada bien olor pero por qué por qué huele a ver voy a mirar con cicatrices pecados pues mira te vas a confesar tres anillos todo es muy caro que pecado pero si es agnóstico a ver eso es sexual tienes una mujer por más que la odies no se llevan bueno claro te llevan bien pronto perderás la protección de la familia feliz la familia feliz te notifica que dado que la población de tu provincia ha llegado a 55 días van a retirarte su protección tras esto los vecinos con los que tenga relaciones de menos 15 o menos podrán emprender acciones agresivas contra ti tales como extorsiones intriga más fallaje mediante intimidación etcétera asegúrate de que para entonces tenga tienes una buena relación con casas nobles poderosas y un ejército competitivo vamos a tener que tirar por el tema del ejército habéis construido algo no han construido nada esto sigue sin construir no hay madre que pasaría mi madera o qué aquí hay 50 de madera loco ya que hay 26 de madera o sea estamos todos loquísimos sólo tengo dos herrerías no sí sí pues que lo lleven que lo lleve vamos a meter caña porque sólo tengo ocho colina vos porque ah vale vale porque lo están llevando pero solamente tengo 49 vale porque aquí hay aquí hay 47 en realidad tú cuántos anillos tienes tres tú tienes tres y tú tres y tú setamora es tiene el símbolo de la abdicación tiene nueve y cuánto tienes de inteligencia de inteligencia intelecto cuatro vale mira ahora los dados con Inara vamos a jugar a los dados con Inara ya verás ya verás qué simpático ahora en principio deberíamos si gana deberíamos de ganar cinco bien setamora ha perdido anillos sagrados a los dados hemos ganado cinco anillos bien ponte a estudiar no Inara sin anillos ¿cómo que sin anillos? que se los ha ganado es que está puesto al revés o se los se los ha ganado el otro bueno 117 ahora sí que van a poder construir este este lugar este dormitorio tenemos 36 sin hogar 6 es que lo necesitamos ya urgentemente Teodor y Clerín han empezado una pelea ¿dónde está Teodor? Teodor ¿qué haces tío? pero que coge que coge la lanza y todo pero ¿qué haces? pero ¿quién es esta? Clarín pero ¿quién es Clarín? ah un abandido va Inara también ojito que simpático pues se ha muerto Clarín Calirene Calirene se ha muerto no se ha muerto herida mortal no hay probabilidad de supervivencia no no está más muerta que viva ¿dónde la lleva? a la iglesia ojito que guay ya no tienes alojamiento boinomil porque nadie ha construido nada hoy pero vamos a pasar un día Teodor se te amora ha ganado pero pero ¿qué hacéis perdiendo todos los malditos anillos? ah no que los ha ganado Teodor vale pues pero ¿cómo los gana? si tiene el intelecto de un calamar vamos a ver yo esto no lo he entendido que hacería éxitos está muy contento muchísimos anillos pues mira se los vas a dar a tu mujer vale hasta dentro de 11 horas no puedo hacerlo así que nada pasamos la noche y amanece un nuevo día en 3 2 1 ahí estamos en la campana que nos dice que comienza la jornada de la hora a la hora venga hay que construir mínimo estas dos cosas que son residencias luego ya lo primero el suelo de la granza se agotará pronto acopio de madera sí claro hace acopio de madera dice será cachundo bueno estamos produciendo sí en principio poquito pero estamos produciendo algo lo que nos llega y esto de aquí está produciendo algo en un día y 8 horas teodoro ha obtenido un nuevo teodoro júnior ha obtenido un nuevo nivel de persuasión y de modales vale rebelión de heredero vale ¿qué quieres que haga? yo no voy a hacer nada estás muy lejos resumen política rebelión del heredero en valle polvoriento el volumen del mercado para todas las mercancías ha aumentado están educando a nuestros hijos vale pero ya entiendo me lo habíais dicho efectivamente ¿cuántos años? espera ahora monarca todavía no puedo en tres horitas es que si no va a estar súper triste porque ya para encima que no tiene citas vale espera ¿por qué no construís? ¿qué dices? pero si hay madera de sobra ay madre esto es un bug porque hay madera de sobra pero de sobrísima además y estaban ahí como atascados bueno va algún bug tenía que tener nada no os preocupéis que esto cuando salga el juego seguro que recibe porque yo tengo la versión todavía de porque lo estoy grabando evidentemente antes de que salga el juego vale tengo la versión previa de review vale estaba mirando que realmente tengo casi balance cero aquí este está súper contento ya este está feliz de la vida bien ahora vas al monarca vas a recompensar venga para que luego vayas y no quieras uy uy está jugando a los dados a ver a ver a ver a ver este ha venido a setamora ha perdido los anillos o sea que he perdido los anillos no sé no me queda claro cuántos el setamora este es un flipao tiene 16 anillos ¿qué dices? vas a jugar a los dados ahora mismo con Inara no puede porque no tiene 5 anillos pero que se los ha vuelto a jugar ostras pero que es una ludopata chaval o sea le doy anillos y los pierde siempre contra el maldito setamora este pues mira y nada así es la vida yo no puedo secuestrar este no puedo capturarlo sí sí pero tiene una armadura pesada el setamora este es un flipao chaval bueno el caso es que le hemos construido a voy mil no todavía no le hemos madre mía vaya metardos que son chaval vale ya podemos construir la mina entonces vamos a construirla aquí van a tardar la de Dios en llegar pero bueno es lo que hay vamos a construir un dormitorio aquí no puede ser hay bandidos del bosque en tus tierras vamos a por ellos pero descaradamente están teniendo una cita calla calla que van a estar contentos ya está a ver vale deseo satisfecho fatiga leve santa sopía me ha abandonado colinabo insípido ha comido colinabo esta pava bien vamos a montar el ejército y vamos a ir a por ellos teodor bien tienen todos armas lo único claro la armadura evidentemente solo tengo una más entonces no voy a llevar más nueve guerreros nueve armas vamos vale me ha pedido que espere un momento los guerreros están armados y listos venga pues vamos a ir para allá aquí acción evidentemente atacar en mapa local escuadra aunque sea un 30% yo voy a ir igual somos guerreros o no somos guerreros somos los los del norte o no somos es que no me acuerdo como se llamaban ahora somos kaiden o no somos kaiden venga vamos para allá digo vas ha adulado a setamora setamora este es un crack lo odia todo el mundo también porque es un ludópata un maldito ludópata ha perdido una partida de dos contra ¿quién lo has perdido chico? porque contra mí no ah vale no este es que este no este también ha perdido lo están repartiendo entre ellos mis anillos nueva batalla vamos para allá venga va venga pues 3 2 1 let's go al ataque vamos a bajar un poquito es una batalla nocturna mis arqueos son una mierda es lo malo cuidado eh arqueos no dan una quieras que no esta gente me va a dar me va a dar dinero porque si los secuestro me están ganando experiencia no me fastidies tío levántate con cicatrices hemorragia antiguo gansker como están por el dolor ya está hemos ganado no espera que hay que convencer a este de que mira que va puño descubierto si me lo hemos partido la nariz no ves hemos capturado a 2 hemos matado a 2 y han huido 2 va 150 de botín no está mal y 2 prisioneros vale vale me vale relación con la matriarca 12 que ya tenemos más 21 a pesar de que olemos mal bien relaciones con los vecinos más 5 cosa que no está nada mal porque tal como están las historias venga informe económico recursos producidos 670 salares pagados 298 mercancías vendidas en mercados locales 204 recursos invertidos en la economía 80 claro la madera la madera y el metal pero ahora tenemos bastante cerveza y bastante licor porque lo que no tenemos todavía es suficiente harina vamos a decirles a estos que claro no tengo no tengo hierro en cuanto tenga hierro la cosa cambia metemos caña setamor ha perdido los anillos este maldito ludópata jugando los dados vale hemos ganado nosotros oye os lleváis demasiado bien no 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 especialmente están pasando el tiempo lo estoy diciendo cállate que hacéis que hacéis que hacéis locos fieles al régimen los campesinos guerreros y señores felices pueden desarrollar un profundo amor por el monarca y convertirse en fieles al régimen que les identifica por el colgante con una corona que llevan amigo amigo tenemos fieles al régimen no se sabe ¿no? mira mira este este si lo lleva así porque es esto ¿no? lo de el colgante este Anubet claro el mercader el mercader está encantado bueno ¿qué? ¿estamos construyendo las cosas o pasamos del tema? aquí nadie vale sí 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 van sí van a por la mina venga va pues lo necesitamos porque tenemos ocho desempleados hoy lo que pasa es que no viene nadie claro porque están todos ahí con la renta social básica ¿sabes? Zetamora se despide vale mira por lo menos que se ha vuelto a llevar los anillos chaval y se ha ido ha dicho hasta luego vale están obteniendo más más niveles los chavales mañana lo mejoramos ¿eh? suelda la granja está agotado y necesita fertilización pues a fertilizar ¿no? tienen que ser los constructores resumen de mundo orden de neutralización niebla extensa bandidos en el bosque contratar bandidos anillos sagrados robados por ostras madre somos la de dios ¿eh? nos odian ¿eh? nos odian mucho pero bueno cada vez somos más y podemos hacer frente a esta gentucilla que vive aquí la profecía será realidad pronto brote de xenofobia tú me dirás tenemos 23 kaiden 8 tanaya 2 maka y un barn y nada está está contentísima porque se ha ido el set a mora ¿sabes? el templo aprende y nada no me he dado cuenta ¿eh? le voy a decir también que que aprenda lo de retener ah no no puede nada más que una a la vez vale vale alegría mira ya tiene en casa ya tiene en casa bien necesitamos más centros de producción claro el campo de entrenamiento también no podemos 130 ojo bueno va va quieras que no va a ir a cerveza y a y harina así que no nos sobra y es que acabamos de tener la producción cierto la caravana la caravana sagrada ha llegado vale perfecto ya podemos venderle entonces los los prisioneros a ver de odor a comercial eso es te vendo dos tipos dame 100 exacto eso es te vendo no te voy a vender un arco porque no me sobra del todo ahora mismo te voy a comprar anillos total me los ha llevado el otro te voy a vender esto que por ahora no lo quiero para nada no hay a 6 claro encima tengo que pagar los 204 que debo del ejército flipas yo creo que por ahora ya está sí porque esto mira a ver qué es campo de entrenamiento campo de centeno molino retener prisioneros templo núpulo mina y patíbulo todo esto lo tenemos ya ah vale esto es precisamente lo que tenemos vale horno de carbón mando taller el taller el taller el volario casa de campesino no estaría mal tampoco cancillería y combate volumen 1 comerciamos venga ya está nos hemos quedado nos estamos quedando sin un chavo hay que tener mucho cuidado hay que estar atento en cuanto haya bandidos por ahí hay que ir a por ellos informe económico a ver qué nos dice 721 hemos generado hemos pagado salarios de 280 y hemos vendido 252 por ahora por ahora porque todavía siguen por ahí comprando cosas y bebiendo y haciendo ¿no? no ya está esto es lo que hay bueno y amanece un nuevo día en 3 2 1 hago trampa si quiero porque lo estoy grabando vamos a mejorar esto anda ¿cuánto cuesta? 80 hay locura hay que hacerlo y vamos a mejorar también esto ya son 15 y 5 cuando tenga 5 pues lo mejoramos necesito necesito harina porque si yo tengo harina gano dinero pero como no la tengo pierdo porque colinago no tengo esperad porque hay que construir también otra de colinago me temo mando 2 y combate 2 así me gusta bueno la verdad es que el Teodor enseña como le da la gana resumen de mundo matrimonio niebla extensa luz cristalina lago lunar arroyo estelar bandidos en el bosque venta de prisioneros a ver no los veo es esto aquí podemos ir botín 75 tampoco es tanto tampoco es tanto es que es ir para nada ¿lo qué es? campanito de bandidos aquí sí 150 5 anillos por 88 nada no y aquí 125 hacemos una ruta venimos por aquí atacamos a estos y luego atacamos a estos si no venga vamos a montar el ejército somos guerreros ¿no? venga es la única manera que tenemos de mejorar las relaciones en realidad bien tenemos 5 arqueros y 4 y 4 cuerpo cuerpo se nos puede complicar bastante porque cuerpo cuerpo somos mejores que que en arco bueno di tú que luego Teodor también ataca cuerpo a cuerpo por lo cual iguala un poquito las cosas creamos que hacer venga vamos entrenamiento avanzado dado que los estudiantes no pueden superar el nivel de habilidades vale de su maestro durante el entrenamiento necesitarás ayuda si deseas obtener señores de alto nivel y aprovechar los beneficios de los rangos talento especiales llamo invitados de asentamientos vecinos muchos estarán dispuestos a enseñar a cambio de unos cuantos anillos también puedes capturar a un señor talentoso con el mismo fin presta mucha atención a los regos y habilidades de futuros cónyuges antes de un matrimonio vale entiendo mira estamos estudiando el templo o sea que es una otra cosa que vamos a construir los guerreros están armados vamos a atacar mapa local escuadra de Teodor venga vamos la profecía se ha hecho realidad la profecía de xenofobia la liamos los guerreros están armados listos vale esto es dos trabajadores ya perfecto 140 de madera la siguiente pues hay que hacerla todavía no evidentemente porque no tenemos madera pero hay que hacerla y ahora que van a construir esto entiendo no como que pasan de mí pedido completado 100 de cerveza perfecto vale nos quedan y esto no está haciendo nada ay madre va y lo dejan a medias harina 100 tengo 0 pero por qué tengo 0 necesario 62 mira aquí alguien le ha metido una apuñalada a este pero pasa por pecar dolor de lesión pero que lo he visto yo ha habido una pelea bien vamos a mirar lo de los niños voy a decir que lo eduque ahora mismo entrenamiento general ya bloquea ya que estás por aquí a ver como ya bloquea ya bloquea es una mierda digo más a ver como bueno bueno de aquella manera por ejemplo a ver tú filosofía digo pero a lo mejor intelecto persuasión enseñanza bueno que le enseñe lo que pueda ahí vamos nuestra ruta y nada se llega a completar sus tareas vete a tomar por saco y nada qué te pasa ahora ya lo odias ya está ya entró en ya cayó en barrena deseo sexual 8 fatiga letal descansa chica descansa un poco no me extraña que te llegues a completar tus tareas duerme mañana viene tu macho y puedes completar tu deseo sexual la verdad es que se puede llevar a cualquiera lo que pasa es que depende un poco porque hay hay cosas por ejemplo es atractiva ilustrada ansiosa alguien entró a su casa y la secuestró envidiosa esto es todo lo que tiene informe económico a ver recursos producidos 536 a mí lo que me parece una vergüenza es que hayamos producido hierro pero no hayamos producido harina y no ha hecho comentarios sarcásticos de teodoro júnior ya empezamos el hijo también 140 no ya os digo el día que tengamos harina que produzcamos harina esta es la clave esto y la cerveza de hecho vamos a decir que que pasa nueva talla vale vale espera para vamos a decir que para vender tengan 20 y harina máximo no como máximo 10 que ya es más de lo que tienen ahora no penséis que tal no vamos para allá venga venga demostrad que somos caiden a ver por estos pingaos bueno ya ha muerto uno venga que no se diga ya está ha muerto uno de los nuestros y ha huido uno de los otros tenemos cuatro capturados entonces 125 cuatro capturados hemos mejorado la relación con este tipo de aquí y la relación con el obispo ahora lo que vamos a hacer es ir a no 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 ataque mapa local enviar ejército pues no va tienen que volver claro nada ya iremos si no lo si no lo hacen ellos ya iremos pues yo pensaba que podíamos pero es que tienen que llevar claro tienen que llevar los prisioneros a al sitio y bueno queda queda terminar esto y para que la economía fluya un poquito yo de verdad que estoy haciendo todo lo que puedo me encantaría comprar más más trigo tengo un acuerdo no si es que trigo no centeno que siempre se me olvida me gustaría comprar bastante más puedes enviar dos o más escuadras para atacar a un objetivo en el mapa del mundo ya pero es que quiero enviar una a dos objetivos no puedo no me dejas bien ya han empezado a trabajar no si si ya están ya están trabajando estos están haciendo ahora mismo lo del coordinado venga a trabajar vamos tú Inara venga mira enseñanza 5 chaval son unas máquinas eso es terminamos esto ya tenemos un nuevo empleado y en principio aquí tenemos 84 de centeno deberíamos hacer bastante todo he obtenido un nuevo conocimiento el templo perfecto ahora vamos a hacer entonces retener prisioneros hay que hacer esto venga cuando pueda sin nada sin prisa no hay problema claro y es que esto ahora mismo necesita que lo vuelvan a construir muchísimo tiempo eh tardan en volver a hacer esto y ahora deberían de hacer esto a ver si le está a tiempo ojalá Inara está enfadadísima deseo torturador desea más anillos bueno ahora te doy más anillos no te preocupes venga todo va a tiempo trae la madera mira este madre vaya crimen que hay en mi pueblo vaya crimen digo por un pinche no me hagas tirias no 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 bien bien han producido siete de metal no está mal pero hay que aumentar hay que mejorar todavía más lo que vamos a hacer mañana es mejorar esto mira 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 pero que se hace así chaval espera 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 claro no hay jardito no hay nada 150 de madera madre mía mira vamos a poner patrulla nocturna aquí y vamos a poner una patrulla diurna aquí que es donde va a haber polémica en todo caso y nada hay que ahorrar para hacer el templo lo vamos a poner por aquí abajo por ejemplo que yo creo que es buen sitio vienen cinco inmigrantes cállate loco madre entonces hay que construir también hay que a ver alojamiento dormitorio vamos a construir otro aquí anda y gente lo vamos a dejar por aquí ahora mismo fijaos eh Teodor y Belina han empezado una pelea pero Teodor ya está aquí ojo eh que es una delincuente han ido a matarla espera tú que nos matan al rey que es una asesina han matado al rey y se marcha tan pancha eh todos no pueden moverse nadie le va a ayudar nadie le va a ayudar chaval que alguien ayuda al rey por favor y esto este es el un un fervoroso le está ayudando menos mal ojo esto me tenéis que dar consejo que no tengo ni idea de cómo solucionarlo claro tendré que construir un patíbulo y esas cosas ¿no? digo yo bueno fijaos en cómo está mejorando un poquito la economía eh ahora mismo tengo 60 bueno 60 de cerveza porque los los nobles beben más cerveza que nadie y 23 de harina esto en principio va a mejorar bastante pero hay rivalidad entre señores a Leinheim todo el mundo odia a Theodor se lo quiere encargar chaval bueno a lo mejor en el próximo capítulo vemos un parricidio bueno me despido que tengáis buen día y un saludo hasta luego buen día chau Gracias.